Ese es un tema que se introdujo ahí en Logrochur y se va a ver un desplazamiento en ese sentido para que las personas estén orientadas debidamente y que haciéndole un llamado para que la carretera la usen con todas las medidas de precaución y con no exceso de velocidad.